Bueno, y aquí estamos con Silvina Buquete. ¿Cómo estás, Silví? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Viste, hoy trajimos algo para la cocina. Sí, lindísimo. Para hacer un cambio, en realidad, porque este portarollos yo lo tenía. Lo que hice fue reformarlo, transformarlo un poquito. Hacerle la flor y un detalle, lindísimo. A veces podemos ver en casa ciertas cosas que las podemos transformar, ¿no? Claro, por supuesto. Y agregarle esos detalles que quedan lindísimos. Para que quede más decorativo todavía, levantarlo. Claro, y es muy fácil, es sencillo. Vamos a ver que es fácil, ¿no? Bueno, te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo les va? Entonces vamos a hacer esto, que es para hacer, para darme un detalle en la cocina, un detalle de color lindísimo, por eso lo pinté en naranja, porque me parecía que quedaba muy lindo y llamativo. En principio vamos a comenzar, vamos a hacer las varillas de papel, que es con lo que vamos a hacer esta flor. Yo acá en la mesa ya tengo las tiras de papel de diario, que las corté más o menos de una altura de unos 10 centímetros. Acá tengo una que corté solo la mitad de la hoja, y si no, nosotros vamos a obtener el diario, así tenemos la hoja, el diario entero abierto, ¿sí? Yo las hago con esta medida. Ahora vamos a mostrarles cómo hacemos con esta para hacerlo más rápido, pero les conviene hacerlo con esto, así pueden tejer y hacer las cosas más rápido, porque tenemos más varilla. Para hacer la varilla yo utilizo una aguja de tejer, ¿sí? Con esta aguja es suficiente, también podría hacer algún hierro, que tenga una varilla de hierro, también podrían hacerlo, pero con esto ya es suficiente. Vamos entonces a poner la aguja así en la punta, no derecho ni muy así en el diagonal, sino lo más paralelo posible para comenzar a hacer esto, que es empezar a enrollar el papel sobre la aguja. Cuando llego acá al final voy a ir tirando la aguja hacia atrás y sigo enrollando hasta llegar a la otra punta. Cuando llego acá vamos a tomar un poco de pegamento, así, ahí, y sigo enrollando hasta que se pegue. Una vez que se pegó, lo que hago es retirar la aguja de adentro y ya me quedó preparada la varilla. De esta manera vamos a hacer unas cuantas, porque tenemos que hacer más o menos 5 pétalos, así que hagamos más o menos unas 30 varillas. Bien, una vez que tengo las varillas hechas, vamos a darle forma de pétalo a cada uno de esos pétalos. Para hacer la forma yo utilizo alambre, que es el alambre dulce o alambre de fardo, que se consigue fácilmente en las ferreterías. Esto lo pueden comprar o algún alambre que sea maleable, que no sea duro. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a alambrar esas varillas en el lugar donde estaba la aguja de tejer, la varilla queda hueca, entonces ahí voy a insertar el alambre. ¿Ven? Vamos a colocar así. Y de esta manera yo empiezo a dar forma, que quiero, por ejemplo, del pétalo. Voy a armar así, ¿sí? Me ayudo a redondearlo, ¿ves? Que se maneja muy bien, sin ningún problema. Y acá voy a dar la forma y la medida que yo quiero, hacerlo más grande o hacerlo más chico. Una vez que hice esto, voy a colocarle otra varilla en el centro para así tener tres puntos de tejido o puntos de enlace para poder hacer el tejido interno. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar la otra varilla así en el centro, voy a tomar un poco de cinta de papel y voy a pegar acá en este extremo. Una vez que tengo así, voy a comenzar a tejer la parte interior. Entonces, hago así con este sobrante y empiezo a hacer el punto de cestería común. Y pongo así, miren. Vamos a colocar un extremo por dentro, salgo por acá, ¿sí? Envuelvo acá esta parte, voy por dentro, salgo en el otro costado, así, y acá vuelvo a meterme por dentro. Siempre vamos a pasar por dentro del pétalo. ¿Ven? Acá pasó por debajo, acá va a quedar por arriba. Ahí. Y así voy a ir tejiendo, ¿ven? Hacia adentro, salgo, voy hasta el otro lado, vuelvo, salgo, y así lo voy a hacer hasta terminar. Cuando llego acá, voy a insertar o pegar otra varilla y continúo hasta terminar el final del pétalo. De esta manera, les voy a mostrar que yo ya los traje listos, obviamente, ¿no? Así, miren cómo quedan. Tenemos los pétalos, que en este caso usé cinco, ¿eh? Lo pueden hacer más chiquitos si quieren, pero con esto ya es suficiente. Una vez que lo tengo así, vamos ahora a preparar el portarroyo. Les cuento, yo tenía el portarroyo que ya era así, acá yo conseguí uno, que tenía, bueno, la parte central para el portarroyo, y acá tenía una varilla, que era para que el papel no se salga y quede sostenido, ¿no? Como este no lo tenía, yo fui a comprar y no había así, yo lo preparé, ¿ven? Le pegué una varilla y otra varillita acá para que esto quede firme y no se mueva. También lo pueden hacer ustedes, por eso yo lo conseguí así, y si no, lo pueden preparar. Una vez entonces que tenemos ya preparado a la base, lo que voy a hacer es empezar a tomar estos pétalos, yo acá les puedo dar forma, lo puedo dejar derecho, y voy a empezar con cinta a sostener, por ejemplo, el pétalo en la varilla que yo tengo en la parte de adelante, ¿sí? Voy a agarrar más cinta, acá, vamos a tomar la cinta de papel y vamos a empezar a hacer así, ¿eh? Vamos a colocar uno, péguenlo bien, que quede bien agarrado. Voy a tomar otro pétalo que también puedo empezar así a darle forma y lo voy a pegar, por ejemplo, en este lado. Y pegamos también bien con la cinta, ¿eh? No se asusten, pongan bastante cinta que después la vamos a tapar y no se va a ver. Entonces, vamos a colocar más para que esto quede bien, bien agarrado, ¿eh? Así. Muy sencillo, de esta manera, vamos a ir colocando, todo el resto de los pétalos, ¿sí? Una vez que pegamos todo, les voy a mostrar cómo queda ya listo. ¿Ven? Yo lo coloqué acá y ya la pinté, lo pinté de un color naranja muy lindo. Y les muestro cómo queda en esta parte que quedó todo este pegamento. Una vez que hice esto, tenemos que tapar toda esta cinta. Entonces yo lo que hice fue tomar, en principio voy a usar su brabón transparente, es el pegamento que siempre uso para estos trabajos que es bárbaro, ¿sí? Es buenísimo, me pega bárbaro. Entonces vamos a tomar el suprabón, le voy a colocar abundante todo en esta parte, ¿sí? Acá y bien por la parte de atrás, ¿sí? Ahí, colocamos bien. Entonces, una vez que hice esto, yo voy a tomar una, otra de las cintas, en principio le vamos a poner un poquito de cinta nada más para empezar, para que esto se agarre bien y empiezo a enroscar ahí alrededor, a ver si lo podemos hacer así, así lo pueden ver, ahí, empiezo a enrollar la cinta alrededor de todo el pegamento que yo puse en la parte de abajo, ¿ven? Ahí. De esta manera vamos a tapar toda la cinta y no se va a ver toda la cinta que colocamos en la parte de abajo y va a quedar bien, 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 digamos, prolijo todo ese trabajo. Una vez que hicimos esto, ¿qué nos queda para terminar? No, no, mirá, preparé con unas, otras varillitas, ¿sí? Que serían los pistilos. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos de vuelta el suprabón transparente, ¿pintaste? Las dejé en blanco, pero podemos pintarlas, esta la dejé en blanco, pero fíjate que en la otra la pinté de amarillo. Sí. Entonces, colocamos el suprabón bien ahí y después insertamos, ¿ves? Ahí y ya nos queda listo los pistilos de la flor. Lindísimo. Y ya está. Y después pintar el resto de acuerdo también a la cocina de cada uno. Claro, la cocina. Bueno, yo quería verde, pero porque quedaba con la flor, pero bueno, puede ser en color madera. Totalmente, en el color que quiera. Y fíjate que con algo tan sencillo le damos un toque decorativo a todos. Sí, lindísimo. Hermoso. Gracias. No, por favor. Nos vemos la próxima. Muy bien. Gracias.